Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión traigo una colaboración con el grupo de Night Latinoamericanas y vamos a realizar este diseñito, bueno yo voy a realizar este diseñito con la película de Alicia usando estas plaquitas de mundo de uñas y esta otra de On Pretty y vamos a comenzar con un degradado, ya ustedes saben como se realiza pero se los voy a mostrar nuevamente, vamos a poner los dos colores y vamos a realizar este proceso las veces que sea necesario, yo lo realicé unas tres veces para que el color quedara bien uniforme, de esta manera dando pequeños toquecitos en la uña y así nos va quedando bien difuminado lo que es entre si los colores, vamos una vez más, no puse todas las veces en el video para que no se haga tan largo pero lo hice tres veces, voy a aplicar estos brillos y ya esto nos quedaría listo el degradado para realizar la estampación. ahora tengo aquí ya lo que son unos decales preparados y los voy a aplicar en la uña ahora que ya están secos los dejamos secar al menos unos 15 minutos y vamos directamente a la uña, aquí tengo la imagen de Alicia y la del sombrerero y así nos quedan los decales, ahora voy a preparar lo que es la estampación, voy a utilizar este color rojo para las rosas y el contorno lo voy a hacer en dorado para que tenga un contraste bien bonito, espero que les guste muchísimo este diseño, lo hicimos en colaboración con el grupo de Night Latinoamericanas con el tema de lo que a nosotros nos gusta hacer aparte de lo que son las uñitas claro y pues a mí mis tiempos libres me gusta ver películas y como ya en otra ocasión les comenté esta es mi película favorita por lo cual no pierdo una oportunidad de hacer un diseño con el tema, entonces espero que les guste muchísimo, que pasen a ver la propuesta que les tienen mis amigas, todas están muy bonitas y que les dejen muchos besitos, espero que les guste muchísimo muchísimo este diseño, a mí me encantó y pues aquí ya vamos terminando lo que son las rositas y pues me dañé la uñita que tengo en la banda entonces decidí cambiarla por un doradito y le voy a agregar también unos brillos en color dorado también y eso sería todo, ya solamente nos queda aplicar el top para proteger el diseño y eso sería todo, muchísimas gracias, muchos besitos, chao